En el vídeo anterior vimos demostraciones de un teorema de una identidad de los números reales que utilizaban multiplicación y se basaba fundamentalmente en las propiedades asociativas y conmutativas. En este vamos a ver otra propiedad de los números reales, pero en lugar de ser una simple identidad va a tener hipótesis. Concretamente lo que vamos a demostrar es que si A, B y C son números reales, suponiendo que C es igual a D A más B y que B es igual a A más D, entonces C es igual a 2 por A por D. Bien, y lo vamos a hacer dentro del demostrado. Así que voy al enlace, se abre, primero se tiene que cargar y igual que hicimos antes, en el vídeo anterior, importo la librería de la teoría de los números reales, declaro que A, B y C, C y D van a ser variables que van a representar números reales, y aquí tenemos el teorema que hay que demostrar. Bien, fijarse la primera hipótesis, esto de aquí lo podría haber quitado, ahora me doy cuenta de que lo puse como variable y se puede quitar. Bien, tendría primera hipótesis, C es igual a D por A más B, esa es lo que he llamado H1. Segunda hipótesis, B es igual a A por D, y es lo que he llamado H2. Y la conclusión, aquí en los dos puntos, la conclusión que es, pues que C tiene que ser igual a 2 por A por D. Bien, el dos punto igual dice, bueno, vamos a ver que separo el enunciado de la prueba y vamos a hacer la prueba. La prueba primera que vamos a representar son haciendo reescritura. Vamos a ver cómo se hace la prueba. Primero, observando, vamos aquí, observando la hipótesis O, la hipótesis O es una igualdad, la parte izquierda, la B, es el final de H1. Bueno, luego si reescribo H2 en H1, en lugar de C igual a D por A, ¿qué me va a quedar? C es igual a D por A, que ya lo tenía, más A D. Es decir, en lugar de este B, va a poner A D. Y esa va a ser la nueva hipótesis O. Bien, pues decimos que haga esta aceptación y ya observamos que la nueva hipótesis O, al final en lugar de B, ha puesto A más D, ha reescrito ahí. A continuación, siguiendo en la hipótesis O, para poderlo sumar, pues yo quiero que sume, tengo que aplicar aquí la propiedad conmutativa de la multiplicación, el D por A, cambiarlo a A por D. Eso es lo que le digo aquí. Le estoy diciendo que lo aplique. Lo va a aplicar en la hipótesis H1. Aquí. En la hipótesis H1 va a aplicar la propiedad conmutativa. Y cuando lo ha aplicado, observad que lo teníamos D por A. Y cuando lo aplica, el H1 lo ha cambiado en A por D. Bueno, ahora tengo en la hipótesis 1 dos veces la suma de A por D. Bien, pues hay un lema en el sistema que se llama multiplica por 2. Voy a poner esto un poquito más para acá. Multiplica por 2. ¿Y qué es lo que me dice? Que 2 por N es lo mismo que N más N. Eso es lo que necesito. En fin, como siempre, lo hace en lo más general posible. Lo hace en cualquier semianillo. Nosotros estamos trabajando con R, pero R es un semianillo y por tanto se puede aplicar. La cuestión es que lo tenemos que aplicar sustituyendo la parte derecha por la parte izquierda. La parte derecha en nuestro caso ¿quién es? A por D. Bueno, pues lo digo que lo reescriba a la inversa en H1 y en lugar de A por D más A por D ¿qué es lo que va a poner? Bueno, pues cuando le diga que lo reescriba simplemente es 2 por A por D. Mirad que esto ya casi es la conclusión. El casi ¿dónde está la diferencia? Es que aquí como hemos dicho por la asociatividad que tiene predefinida el paréntesis estaría entre 2 por A. Es decir, que tengo que cambiar el paréntesis pero ese cambio de paréntesis eso simplemente para cambiar el orden de los paréntesis en la hipótesis 1 bueno, pues se lo digo aquí y observar que ya han desaparecido no han desaparecido lo que pasa es que ya los paréntesis están en 2 por A que es como lo quiero en la conclusión bien, pues en este momento la conclusión se ha igualado exactamente la hipótesis 1 y eso es lo que pongo en la línea 24. Esa sería la primera prueba que es una prueba reescribiendo y nos ha aparecido lo único nuevo que nos ha aparecido es una regla nueva que es el multiplicar por 2 bueno, eso lo pongo aquí que es la nueva regla que nos ha aparecido el multiplicar por 2 bien otra forma de hacer la demostración segunda forma de hacer la demostración es utilizando otra vez encadenamiento bueno ¿cómo sería utilizando otra vez aunque lo puse aquí lo puedo quitar en fin este lo puedo quitar ¿cómo sería por encadenamiento? pues como siempre escribo principio escribo el final voy a poner un poco más grande y un poco más grande y un poco más a la izquierda ahí ¿cuál es? ahora tenemos que hacer una serie de igualdades que empiece en C y al final termine en 2 por A por D bien ¿por dónde empiezo? pues empiezo por la hipótesis H1 yo sé que C es igual a D por A más B eso es exactamente la hipótesis H1 vale esa igualdad la tengo y lo acepto a continuación ¿qué hago? pues lo que hago recordad que los tres puntos en la parte izquierda lo que voy a hacer es sustituir este B por A por D ¿y quién es la regla de reescritura que me permite hacer esta sustitución? pues esta es la regla esta de aquí que es la que hemos llamado H2 entonces reescribiendo por H2 ya hemos dado ese paso mirad que el paso es simplemente aquí lo veo es sustituir la B por A por D bien a continuación este D por A lo puedo reescribir en A por D ¿cómo? utilizando la propiedad conmutativa de la multiplicación mirad que si lo uso ya tengo el D por A igual a A por D eso es exactamente esta igualdad bien a continuación como estos dos los tengo son iguales ¿qué es lo que voy a hacer? eso es dos veces A por D ¿quién es la regla que me permite hacer eso? pues la regla de multiplicar por 2 aplicado a A por D al este N aplicado a A por D bien y por último ¿qué es lo que hicimos? lo que hicimos fue cambiar el orden de paréntesis ese es el último paso y eso se hace con la regla de la asociatividad de la multiplicación que este es nuestro último paso entonces ya uniendo el primero con el segundo habíamos empezado en el C hemos llegado a 2 por A por D pues ya hemos terminado A con la demostración y no nos queda ningún objetivo por por demostrar bien esta segunda demostración la vamos a simplificar ligeramente mirad que aquí yo que estoy utilizando pues yo lo que estoy utilizando es la conmutativa que el 2 por y aquí la asociativa pues todo esto al fin de cuenta lo podemos simplificar porque lo que estoy haciendo son operaciones en anillo luego en lugar de desde este paso hasta el último todo eso digo bueno pues se lo dejo que lo haga el sistema que simplemente lo sea por la táctica de los anillos mirad que la demostración anterior pero toda esta parte de aquí perdón aquí toda esta parte esta parte de aquí todo esto bueno pues esto es simplemente en lugar de decirle paso a paso le he dicho que sea aplicando los anillos mira que simplemente en esto todavía se puede simplificar evidentemente ¿por qué? porque estas son demostraciones más o menos detalladas pero detalladas la puedo hacer automática ocultando todos los detalles por supuesto porque como esto es una propiedad de la aritmética lineal le puedo decir simplemente que lo haga por la aritmética lineal y esa sería nuestra cuarta demostración y con eso terminar las demostraciones y como siempre en el libro ¿qué es lo que estamos haciendo? pues en el libro conforme van apareciendo operaciones nuevas pues la vamos añadiendo y aquí he añadido lema nuevo teorema nuevo el teorema de la multiplicación por 2 bueno y con eso termina la exposición de esta prueba que he querido detallada y a este con eso tan inscribido no en el libro todo en el libro que lo en el por di algo